Esta canción del señor, Álvaro Torres, el uno para el otro. Cada día de ti más me enamoro. No sé si fue mi suerte o tu destino lo que nos trajo a un mismo punto de la vida. Lo único que sé es que contigo mi vida se ha llenado de alegría. El uno para el otro, tú y yo nos pertenecemos por amor. Como dos gotitas de agua se confunden nuestras almas y nos late al mismo ritmo el corazón. El uno para el otro, embriagados por la misma ilusión. Y adorarnos para siempre, aún en contra de la gente, que supone que lo nuestro es un error. Tú has sido para mí el único amor. Llegaste a mí cuando yo menos te esperaba. Sintiendo de tus brazos el calor, estoy segura y no le temo a nada. Y tú has decorado mi existencia. Eres mi orgullo, mi pasión, lo más amado. El cielo me premió con tu presencia y yo seré tu eterno enamorado. El uno para el otro, tú y yo nos pertenecemos por amor. Como dos gotitas de agua se confunden nuestras almas y nos late al mismo ritmo el corazón. El uno para el otro, embriagados por la misma ilusión. Y adorarnos para siempre, aún en contra de la gente, que supone que lo nuestro es un error. El uno para el otro, embriagados por la misma ilusión. No más quiero decirle que nos han llamado mucho para preguntarnos de sus dichísimas gracias.